El Tribunal Constitucional dio a conocer que este martes revisará la admisión a trámite del requerimiento que presentó Sebastián Piñera para frenar el proyecto que busca un tercer retiro de los fondos previsionales de las AFP. Durante la tarde de este jueves, la entidad informó la tabla de sesión ordinaria que comenzará a las 9 horas, donde se destaca como segundo punto la cuenta de admisión a trámite y admisibilidad del requerimiento de inconstitucionalidad solicitado por el mandatario. De esta forma, el primer trámite se realizará el martes 27 de abril, mientras que el siguiente ítem está programado para el jueves 29 de abril. Cabe recordar que durante la jornada ayer el Senado aprobó y despachó el proyecto de forma constitucional y fue revisado durante esta jornada por la Cámara de Diputados. Tras el extenso encuentro que sostuvo el presidente Sebastián Piñera y el Comité Político con las directivas de Chile Vamos, luego del nuevo avance en el Congreso del tercer retiro de ahorros previsionales. Desde el gobierno, dijeron que abogará por conversar acuerdos más amplios con su sector y no solo en torno a ese asunto. Después de que el Senado, con amplia mayoría y varios apoyos de la derecha, aprobó este jueves la reforma transitoria que persigue un tercer retiro de fondos y lo enviará así a la Cámara Baja para su eventual último trámite, el mandatario citó una reunión de emergencia en la moneda a ministros del Comité Político y a timoneles y secretarios generales de la coalición oficialista. En la cita que se extendió por cerca de tres horas abordaron sobre cómo responder a la situación económica de familias afectadas en consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus y las consiguientes restricciones sanitarias. Tras esta, el titular de las Express, Juan José Osa, admitió que en el momento difícil que vive el país en medio de la pandemia, tenemos algunas diferencias sobre qué políticas públicas nos parece mejor para enfrentar la pandemia. Por su parte, Renovación Nacional le solicitó formalmente al mandatario que desista de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional y, por el contrario, patrocine la reforma en curso para evitar los vicios de inconstitucionalidad o bien impulse su propia iniciativa enfocada en quienes han perdido su trabajo o han sufrido caídas de ingresos y con la posibilidad de reponer voluntariamente los dineros a retirar. El gobierno de Japón se prepara para decretar el estado de urgencia en Japón y otras tres regiones para frenar los contagios del COVID-19. La apuesta llega a tres meses de la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos de 2021. Las medidas serán más estrictas que las de enero, pero no contemplan las cuarentenas más duras. El ministro encargado de la pandemia Yasuto Shinichimura reconoció que tenemos una fuerte sensación de crisis. El secretario de Estado precisó que requieren medidas más fuertes de las adoptadas hasta ahora. Nishimura agregó que de lo contrario no contendremos las variantes que tienen un enorme poder infeccioso. El también titular de Economía precisó que tenemos que limitar absolutamente el movimiento de personas. Nishimura indicó que tenemos que hacerlo con decisión. Necesitamos medidas poderosas, breves y enfocadas. Las nuevas serán anunciadas este viernes por el primer ministro Yoshihide Suga. Inicialmente el estado de urgencia que se anunciará afectará inicialmente a Tokio, Osaka, Kyoto y Hyogo. Las nuevas medidas incluyen el cierre de negocios de ventas de alcohol entre el 25 de abril y el 11 de mayo. También dejarán de funcionar los centros comerciales y los grandes almacenes. El líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny anunció este viernes que puso fin a su huelga de hambre en la que se encontraba desde el 31 de marzo para protestar contra sus condiciones de detención. Este jueves los médicos de Navalny le urgieron a detener cuanto antes su huelga de hambre para preservar su vida y su salud, temiendo daños considerables y continuaba con la protesta. Sin embargo, según su aliado Leonid Volkov, que habló el jueves por la noche, Navalny pudo finalmente ser examinado esta semana en un hospital civil y su historial médico fue transmitido a sus médicos. Navalny de 44 años se encuentra actualmente en un centro de Vladimir, a 180 kilómetros al este de Moscú, donde fue trasladado desde su colonia penitenciaria en Porcroft, en la misma región. El activista anticorrupción fue detenido en enero a su regreso a Rusia tras pasar cinco meses de convalescencia en Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento que atribuyen al Kremlin. Moscú rechaza las acusaciones mientras Occidente reclama su liberación.